hola amigos pues bienvenidos una vez más a mi canal aquí estamos en la bahía de tampa cerca de skyway y vamos a estar probando este cabecis rojo es un yosuri ahí está es un mag crystal mino 125 y es un yosuri empecemos a ver qué tal bueno amigos pues aquí vamos son las 7 y media de la mañana o sea 7 y 40 el sol está saliendo se ve un poquitico movido lo que es bueno si el agua no está tan clara por allá está el skyway y vamos a echar el primer tiro ahi está amigos miren primer tiro amigos guau amigos no sé qué es pero parece un robalo amigos un robalo un robalo un robalo amigos ahí está primer tiro amigos que ahí está un robalo amigos ahí está o no amigos miren qué clase de trucha guau miren eso amigos pues me la he robado miren qué clase de trucha amigos miren eso, wow, super amigos, super primer tiro, miren eso, primera captura amigos miren eso amigos, primera captura, primer tiro, primera captura, 7 y media de la mañana, ahí está wow ahí está, ya se fue ok amigos, tremenda captura esa, segundo tiro ya se fue no 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 ahí está amigos, miren amigos, se desenganchó amigos, wow se desenganchó amigos me encanta cuando se pone así, sigamos amigos no 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 parece un rubalito amigos no 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 miren eso amigos todo para ustedes amigos ok wow ah miren eso es buen ejemplar ese Pues 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 ahí está amigos Con él Con este señuelo, ok Con el cabecir rojo este Pues vamos a soltarlo amigos Miren Para ustedes amigos Ok Ahí está Súper Miren eso Bueno recuerden que aquí En la zona del South West Hay que soltarlos amigos No nos podemos quedar con él Así que ahí está Valió la pena Ok Vamos amigos Ahí se fue tranquilamente amigos Súper, súper Wow Bueno amigos Pues tremenda captura Ahí lo tienen Es un Mack Cristal Mino De 125 Son Yosuri Es un cabecir rojo Ok Ok Y ya está Y ya está ¡Suscríbete! 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 espérale que se calma un poquito ahí están amigos pues hoy no los vamos a llevar ahí está y con el mismo cabeza y rojo vamos a soltarlo amigos hay algo ahí amigos pues aquí estamos frente al skyway amigos ahí viene miren una trucha amigos ahí está súper amigos súper una chiquita así que vamos a soltar allá se fue por ahí va y ahora sí